Santa Cruz continúa con alerta roja por rabia canina, ya que hace dos semanas un perro con rabia mordió a seis personas y esta semana se registró una persona que ha tenido contacto con un perro y lamentablemente falleció con el virus de la rabia humana. Entonces es la tercera persona que fallece en lo que va del año el diagnóstico positivo a rabia humana en este caso. Que el día sábado fallece después de haber estado internado en una clínica privada y haber desarrollado la enfermedad. Tiene el antecedente de varios contactos, es decir, es una persona que tenía el hábito de ser muy cariñoso con los animales. Él donde tenía oportunidad, ya relato de la investigación epidemiológica con la familia, él tomaba contacto, era muy cariñoso con animales extraños inclusive. Por tal motivo los familiares de la víctima están siendo atendidos en los centros médicos. Entonces desde el día de hoy estamos garantizando y con compromiso con la familia de que van a recibir vacunas alrededor de 10 personas que son los integrantes de toda su familia y también algunos vecinos que lo visitaron al señor. También el CEDES realizará un rastrillaje por el domicilio de la persona que falleció. Lo que se va a hacer en el barrio es la vacunación de la población de perros de todo alrededor del barrio como una medida de control de foco y tratar de buscar más personas hace un mes, un mes y medio atrás de este perro mordedor si es que hubo algún otro contacto de vecinos en la zona. De igual manera se realizará una campaña masiva de vacunación contra la rabia canina este 18 y 19 de noviembre.